Muy bien, estamos en Buen Día y le damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado en el piso, Cristian Castillo, quien es dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo anda? Sabemos que estás recorriendo el país y que ha presentado ayer la Universidad Nacional de Tucumán, la Cátedra Libre Carlos Marx. ¿Con qué objetivos se está haciendo este tipo de eventos? Bueno, es una actividad que impulsamos en las universidades nacionales y que tiene la modalidad de Cátedra Libre, donde hablamos de distintos temas vinculados con la teoría de Marx. Ayer fue la presentación acá, que estuvo muy buena, en la Facultad de Filosofía y Letras, con más de 150 asistentes y el tema era ¿Por qué Marx en el siglo XXI? Así que, bueno, muy contentos con la actividad acá en San Miguel. ¿Cómo está viendo todo lo que está pasando en el ámbito nacional? Sabemos que está todo bastante movilizado a partir del intento de magnicidio. Bueno, creo que hay dos ejes que pueden tocarse. Por un lado, obviamente, el intento del magnicidio, que nosotros hemos repudiado desde un primer momento. Creo que con Nicolás de Caña y Miriam Bregman estuvimos entre los primeros dirigentes, que siendo opositores, como en nuestro caso, por izquierda, rechazamos, condenamos este hecho sin ninguna ambigüedad. Y que es un hecho político, ¿no? Porque uno ha escuchado desde entonces que se trata, desde algunos sectores, de minimizar y transformar en un acontecimiento delictivo más, como si uno no hubiese visto la ideología que profesan, tanto el que intentó matarla, como la novia y algunos de los que lo rodean. Una ideología claramente ultraderecha, con afirmaciones xenófobas, de ataque a quienes cobran los planes sociales, de estigmatización hacia los movimientos populares. Bueno, esto ha estado presente y creo que es, obviamente, muy preocupante, porque uno ve hechos de este tipo y por ahí no le da relevancia. Si ustedes se fijan en mi cuenta de Twitter, abajo muchas veces uno postea y le ponen foto de Videla, Falcón Verde, agresiones así. Bueno, dirigentes políticos importantes, acostumbran con Javier Milei, dice surdo de mierda, como un insulto todo el tiempo, van a correr. La sesión del Congreso anterior, no esta última, el sábado, cuando se juntó para repudiar el hecho, sino la anterior, un grupo de personas, a los diputados y diputadas que entraban, también los agredieron a Nicolás de Caño y Miriam Bregman, le gritaban, andate a Cuba, bueno, insultos directos. Y no sé si no estuvieron ellos presentes, Zabak Montiel y la novia. Sí, porque estuvieron en varios desgracos. Creo que estuvieron ellos, o sea, estamos bien, tratando de verificarlo. Pero uno por ahí dice, bueno, es parte del folclore, pero no es. Entonces, cuando no escuchó el repudio de Patricia Bullrich en su momento, o del propio Milei, que habló en la Cámara, dijo la violencia en general, pero no el hecho. Entonces, ve que hay, digamos, una suerte de aval a que puedan hacerse fenómenos de este tipo y no una condena clara, que me parece que es lo que corresponde. Dos consultas, por un lado, que usted estuvo también en el Congreso. ¿Notaba ya esa, digo, intolerancia a ideas que quizás son diferentes o a planteos que no están probablemente en la agenda de los grupos mayoritarios? Y, por otro lado, le quería consultar porque sabemos que en el ámbito internacional politólogos vienen advirtiéndonos sobre brotes de extrema derecha en distintos países. Bueno, uno puede ver que una parte de la oposición de derecha toma una forma de hacer política, para ponerle nombre propio, a lo Trump o a lo Bolsonaro. Y acordémonos que Trump termina con el intento de copamiento del Capitolio. Y, bueno, Bolsonaro ya sabe el discurso que tiene y todo. Entonces, ellos transforman, estigmatizan, bueno, el comunismo es su gran enemigo, el populismo y eso, y hay que erradicarlo. Y fomentan una agresión en el terreno ya casi personal, ¿no? Del agravio permanente. Y, bueno, hay sectores que han pasado la acción en este caso. ¿Serán los últimos? No, entonces, obviamente esto es preocupante. Insisto, porque ellos tienen un discurso de estigmatización de todo el que protesta. Ahora, el propio gobierno alentó algo cuando dijo que los quienes acampaban en el Ministerio de Desarrollo Social pidiendo una mejora en los planes potenciar trabajo eran extorsionadores, ¿no? Entonces, de esa manera se pretende dividir por ahí al que trabaja y cobra 60.000 pesos, 40.000 pesos, y el que cobra un plan. Que son vecinos. Y, entonces, trata de que este sea el chivo expiatorio de la mala situación que hay. Incluso, frente al intento de magnicidio, nosotros hemos visto que sectores muy grandes de la población han desconfiado, ¿no? Dicen, esto fue todo un circo, fue armado, etcétera. Ahora, bueno, uno lo entiende, se le ha mentido tanto a la población que lo que viene de arriba no cree. O que, al estar tan mal, porque hay un ajuste muy, muy fuerte, que es el otro dato de la situación nacional, política, ¿no? Entonces, la gente está enojada y no cree. Ahora, una cosa es lo que puede pasar en la población en general, que uno, obvio, lo comprende, lo entiende, no lo comparte, pero lo comprende. Ahora, cuando son dirigentes políticos, comunicadores sociales, también muy importante, que dijeron que esto fue como una película de Spielberg, bueno, esto es grave. Ahora, siendo que ha sido desmentido esa hipótesis con los hechos que después se fueron dando, ¿no? Con las fotos que se encontraron, con otros testimonios, y el hecho está probado, el hecho que ocurrió está probado, y por más discurso de posverdad, fake news que han tirado, bueno, no se ha podido instalar esta idea. O incluso, digo, cierto medio de comunicación, supuesto atentado cuando estaba probado. Bueno, yo creo que acá hay responsabilidades, y que, insisto, tiene su gravedad que señalarlo. Ahora, el otro dato de la realidad es que el gobierno está llevando un ajuste brutal. Nosotros, digo, condenamos el hecho, pero eso no significa darle apoyo político al gobierno del frente de todos, que en estos días, veamos el contraste, ha recortado 128 mil millones de pesos en educación, en salud, en vivienda, en programa de discapacidad, que se estuvieron movilizando ayer en la Plaza de Mayo, y del otro lado les ha dado 300 mil millones de pesos a los exportadores de soja. Bueno, veamos el contraste. Eso que recibieron adicional los exportadores de soja es el equivalente a lo que se recaudó con la contribución voluntaria a las grandes fortunas. Se lo devolvieron. Porque muchos de quienes son los exportadores deben estar en las grandes fortunas que pagaron ese impuesto. Entonces, bueno, uno ve un contraste muy fuerte, ¿no? Porque este gobierno dijo que venía a revertir lo que había pasado con Macri, que venía a llenar la heladera, la vuelta del asado a la mesa de los argentinos, y lejos de esto la heladera sigue vacía y te sacaron hasta la ensalada. Entonces, eso está llevando un descontento popular muy grande porque el salario cada vez alcanza menos, la inflación se lo come, la jubilación es lo mismo. Y bueno, hay una situación de que pasan los gobiernos y la situación es cada vez peor. Que no es simplemente una percepción, es la realidad. Cuando uno observa lo que ha pasado de la dictadura hasta acá, uno ha visto que la pobreza ha aumentado del 4 al 40%, que cada dos pesos que un asalariado tenía en el bolsillo hoy tiene uno. Y del otro lado, los más ricos de este país han acumulado fortunas que se expresan en los 400 mil millones de dólares que están en el exterior en paraísos fiscales. Entonces, acá hay claros ganadores y perdedores y durante estos dos años y medio, casi tres años que va a ser de gobierno de Alberto, Cristina y Massa, esa situación no ha sido revertida, insisto, sino que se ha profundizado. Hay un estudio del Instituto de la CTA de Yasky, Cifra, que da cuenta de que entre Macri y Alberto Fernández, los dos gobiernos, se transfirieron de los asalariados al capital, 70 mil millones de dólares. Solo 41 mil millones, es decir, casi el equivalente al crédito del FMI en el gobierno de Alberto. Entonces, uno ve esto y que nos quieren convencer que la única salida es el ajuste, porque uno escucha junto por el cambio y no se queja del ajuste, dice, no, no, tendría que ir más a fondo. O sea, todavía más. ¿Qué más le quieren sacar a los jubilados, a los trabajadores? Se hablaba, ¿no?, de cuando Massa llegó al gabinete como una especie de oxigenación. ¿Ustedes lo ven así, digo, de acuerdo a estas primeras semanas que llevan el puesto? Bueno, lo que pasa es que Massa le está dando lo que quieren al chantaje que hicieron los que se sentaron arriba de los silobolsa. O sea, vos fijate qué paradoja. A ver, protestan los desocupados, lo tratan de extorsionadores. Ahora, los exportadores no hacen movilizaciones. ¿Qué hacen? Se sientan arriba del silobolsa para forzar una devaluación. ¿Qué significaría? Una caída aún mayor del poder de compra, de salario, jubilaciones, planes sociales. ¿Qué pasa? ¿Qué les dicen? No, tomá, te damos el premio. O sea, a los de abajo, nada. A los de arriba, todo. Ese ha sido el signo que han tenido las medidas tomadas por Sergio Massa con el aval del conjunto del Frente de Todas. Y como decía, con una oposición que no es que le dice, no, subí los salarios, subí la jubilación, que le dice, no, Massa, ajuste todavía. Oye, bueno, esa es la realidad que tenemos de las dos coaliciones dominantes en la Argentina. Ni hablar del sector de Emilio y Besper, que aún con un lenguaje que está en contra de la casta, etcétera, en realidad lo que está es defendiendo los intereses de los grandes empresarios. La única fuerza política que se opone al ajuste y que plantea que hay que tomar medidas de emergencia para mejorar los salarios, las jubilaciones y el conjunto de reivindicaciones populares es el Frente Izquierda. Después ustedes no van a escuchar otro planteo de ese tipo porque ellos fueron al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y significó esto. Cuando estaba en debate el acuerdo con el Fondo y nosotros nos opusimos y decíamos que esto no iba a ser bueno, nos decían, no, lo que ustedes dicen es no se puede hacer, ahora vamos que el acuerdo con el Fondo y van a venir las inversiones, se va a tranquilizar la economía, etcétera. Bueno, ¿qué pasó desde entonces? Subió la inflación, creció el riesgo país, el plan es inflacionario y recesivo a la vez. Bueno, acá tenemos el resultado. ¿Cómo está trabajando el Frente de Izquierda ya de cara al año que viene? Sabemos que el PTS tiene su propuesta, ¿no? ¿Y cómo van a tratar de conciliar o cómo se va a definir en el armado en general? Bueno, eso todavía tenemos tiempo para definirlo. Nosotros hemos propuesto en nuestro último congreso a Miriam Brechtman y Alejandro Vilca como posibles integrantes de una fórmula presidencial. Así que, bueno, estamos, vamos a ver cuándo se acerque el momento electoral. Lo que sí que, mientras, estamos dando la pelea, acompañando las movilizaciones, las luchas, los reclamos del conjunto del pueblo trabajador y tratando de poner en pie una alternativa política, insisto, por Izquierda, que plantea la ruptura con el FMI y una salida para revertir la decadencia de todos estos años, ¿no? Porque no es que acá estamos así, como nos quieren hacer creer, porque se gasta mucho en jubilaciones, en educación, en salud. Acá estamos en la lona, por decirlo de alguna forma, y en una decadencia que parece infinita, porque nos saquean y no dejan de saquearnos. Se llevan todo. A ver, en este gobierno no es que no entraron dólares. Entre 2020 y 2021, en esos dos años, entraron 28 mil millones de dólares que quedaron de diferencia entre lo que Argentina vende y lo que compra al exterior, el superávit comercial. Muy alto. Bueno, no quedó nada. Nadie se lo llevó. No lo viste vos, no lo ven los televidentes, no lo vi yo, no lo recibimos. Entonces, paremos, esto es un saqueo. Entonces, si no se frena ese saqueo, olvídense, obvio, nunca tenés recursos, nunca alcanzan, no hay nada. O sea, tenés la fragilidad de un banco central prácticamente quebrado. Bueno, ahora conseguirán un poco de dólares, quizá que les liquiden, para evitar consecuencias mayores. Pero estos son los años donde supuestamente el acuerdo con el FMI nos daba un changüí para estar mejor. Claro, para estabilizar. Porque no pagás. Imagínate este mismo año teniendo que pagar 20 mil millones de dólares entre acreedores privados y el FMI, que es lo que se viene cuando hay que empezar a pagar. Imposible. Imposible. Entonces, cuando nosotros planteamos que la deuda era ilegítima, ilegal, fraudulenta, y que había que desconocerla, no es una cuestión ideológica genérica, sino que es la realidad. Es algo que no se puede pagar y que además fue un fraude. El propio gobierno dijo que esto fue hecho, ese crédito de Macri, para financiarle la campaña a Mauricio Macri, para autofinanciarse la campaña, que se la dio Trump, amigo de él. ¿Por qué tiene que pagar el pueblo trabajador la deuda que ellos tomaron en un nuevo espiral de una estafa que no para? Donde deuda para pagar deuda, deuda para pagar deuda, y para forzar las políticas económicas internas de redistribución, no del capital al trabajo, de arriba hacia abajo, sino de los de abajo hacia los de arriba, que es lo que hemos visto en los últimos años con el dato que te daba de la transferencia de ingresos y los asalariados al capital. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, muy bien. Así pasaba nuestra primera entrevista. Indalesio, ¿seguimos con vos? Gracias, Gaby.